Está amaneciendo en mi vida, todo cambió Es mejor, todo cambió Nada es igual desde ayer Hay un nuevo sol brillando para mí El canto de las aves, el viento y la lluvia Me dicen que todo cambió Nada es igual desde ayer Hay un nuevo sol brillando para mí Luces y colores son mejores El sonido de la música me llena el corazón de amor La risa de los niños, el perfume de las flores Me dicen que todo cambió Nada es igual desde ayer Hay un nuevo sol brillando para mí Luces y colores son mejores El sonido de las flores El sonido de la música me llena el corazón de amor La risa de los niños, el perfume de las flores Me dicen que todo cambió Me dicen que todo cambió Nada es igual desde ayer Hay un nuevo sol Hay un nuevo sol brillando para mí Hay un nuevo sol brillando para mí Luces y colores El sonido de las flores El sonido de la música me llena el corazón de amor